Todos sabemos que para celebrar la Navidad implica mucha organización, sobre todo en nuestros hogares. Sin embargo, pareciera que para nuestra alcaldesa y sus autoridades no fuera así, ya que la congestión del flujo de ciudadanos y vehículos por el centro de Ica sería aún mayor por la fiesta navideña, a diferencia de otros días. Pero lo preocupante es cuando se sale de control y aparentemente ni los mismos serenos municipales han podido controlar que muchos comerciantes ambulantes tomaran las calles cercanas al centro histórico. Por ello, el equipo de Exitosa conversó con los mismos vendedores informales para saber si los serenos cumplieron su función. Yo, por ejemplo, estaba allá en la iglesia y allá me he venido para acá porque no vendo nada allá y me he venido para acá, de este lado. Es un punto estratégico muy comercial. Sí, muy comercial, joven, porque allá no se vende nada. Señora, ¿los serenos municipales han acercado de repente en algún momento o no ha habido presencia de ellos? Sí, nos han votado, nos han estado votando, no nos dejan trabajar. ¿Al punto de que se han visto la obligación de cerrar la calle La Mar? Prácticamente ya han cerrado. ¿Han ido los serenos de la municipalidad de repente a decirles que se retiren o no se ha acercado a nadie? A mí no se me ha acercado a nadie, porque estoy respetando, yo no me estoy metiendo en medio ni nada, estoy aquí. De ahí me he pasado un poquito más acá, nada más. Para poder vender, pues, porque todo el mundo necesita vender, porque el año pasado ni la tenemos trabajado, entonces tenemos que aprovechar este año. Es un punto estratégico, ¿verdad? Vender aquí en la calle Amazonas. Bueno, por estas fiestas, nada más, por un día sí. ¿Se han acercado los serenos de la municipalidad de Ica de repente o no? ¿O les han dado la facilidad para que ustedes puedan aquí comercializar sus productos? No, sí se han acercado. ¿Ustedes han dado la facilidad? No, se han acercado también de su trabajo. ¿Y en qué momento ya prácticamente se cerró la calle Amazonas? No hace mucho. ¿Ha venido el sereno de repente para decir que se retiren? ¿O cómo es el proceso? Porque parece que toda la calle Amazonas ha sido cerrada. Sí, temprano, temprano nos han estado acomodando, pero la cantidad de comerciantes, hay veces también la gente por necesidad nos dan una oportunidad para poder trabajar, pero es malo. ¿Usted siente que de repente la municipalidad de Ica o de repente nuestras autoridades debieron organizarse mejor para evitar disturbios? Ya, eso depende de las autoridades. Nosotros como comerciantes también tratamos de ver nuestro beneficio. Lamentablemente, la gran presencia de comerciantes ambulantes se impusieron con firmeza, al punto de cerrar calles como Amazonas, La Mar y aledañas a estas mismas. De esta manera, perjudicaron el libre tránsito peatonal en la vía pública. Es que todas las personas bajan a hacer sus compras a estas horas. Sí, a estas horas, a estas horas, apunta para acá. ¿No les preocupa de repente contagiarnos sabiendo que estamos en una quinta ola? Ah, sí, pero ¿qué hacemos? Ya caballeros nomás, hay que tratar de cuidarnos nomás. A mantener un poco la distancia tal vez. Exacto. Sí, pero es el negocio, pues tienen que recuperarse todos por la pandemia, que nos ha tenido ajustados. Pienso que está bien que trabajen, solo que está muy ajustado todo. Difícil, señor. Está completamente llena de ambulantes. ¿Usted siente que las autoridades han tomado medidas o de repente ha habido un plan estratégico? ¿O prácticamente no se ha hecho nada por esta razón? No se ha hecho nada, señor. No hay nada. Completamente estamos abandonados, no tenemos autoridad en este momento. Como están de salida ya nos han abandonado. ¿Difícil de transitar por la calle Amazonas? Sí, muy difícil. Mucha gente, demasiado. ¿Siento que hay responsabilidad también de nuestras autoridades? Sí, sí. Responsabilidad también porque hay demasiada gente, demasiado. No se puede caminar. ¿Usted siente que ICA estaba preparado para recibir una fiesta tan importante o las autoridades se olvidaron de organizar bien a la ciudadanía? No, siempre ha sido así. ICA siempre ha sido así. En todo sitio, no solamente acá en ICA. A nivel nacional creo que están las cosas así. ¿Mucho desorden en todo caso? En todo sitio. ¿Es difícil de moverse por este lugar? Sí, pero ahorita estoy viendo en mi casa. ¿A pesar de la discapacidad que usted tiene, tiene que moverse como sea para llegar a la casa? Claro, exactamente. ¿Usted siente que hay responsabilidad en sus autoridades de repente? Claro, por dejar que hay mucha gente. Un caos. Eso es falta de principio de autoridad. Bueno, como ya la alcaldesa, que es la encargada de velar por la ciudad, como ya se va, no le interesa. Esperemos que el nuevo alcalde tome iniciativas y tenga mejor criterio para que mejore la situación en ICA. Además, no estamos libres de sufrir un accidente. Recordemos que para las normas de tránsito, los conductores que van en sus vehículos tienen que siempre dar la preferencia a los peatones. Pero, ¿cómo logramos validar esta normativa si tenemos copada incluso hasta la pista donde transitan las movilidades? Tengo que tocar cláusulas para que me pueda pasar, si no, no me van a dar pase. Mira a la persona, todo va encerrado ya prácticamente. Incluso se podría originar un accidente, ¿verdad? Sí, puedo chocarle a cualquiera y lo primero que van a decir es que uno lo ha chocado porque quiere. ¿Esto parte por responsabilidad, tal vez, usted considera de nuestras autoridades? No, claro, pues si lo cierran en el pase, ¿por qué se puede hacer? Mala organización en todo caso. Mala organización, mala organización, mala organizada, porque si no, ya estuvieran libres. ¿Difícil de transitar con su vehículo por la calle Amazonas y también por esta zona de acá de Independencia? Así es, así es. ¿Siente que es por culpa de las autoridades, quienes no supieron organizarse, tal vez? Claro, es así porque las autoridades, las policías no vienen a controlar acá. Algo que nos llamó la atención seriamente es que en este sector había presencia policial, pero también de serenos municipales. Me atrevo a decir que aparentemente parecía seguridad privada de los comerciantes que tomaron estas calles, pero como es costumbre, fuimos por respuestas y ustedes mismos saquen sus conclusiones. Más adelante seguimos avanzando, como vemos en imágenes también hay presencia de serenos por este sector. Y vamos a hablar con ellos. Entonces, caballero, imposible ya de controlar el caos que se está viviendo aquí en la calle Amazonas, ¿verdad? A ti hay que hablar con el mismo jefe. Sí, pero ustedes, ¿por qué no han procedido de repente a retirar a los comerciantes ambulantes? Pregúntale al señor, a él es el encargado. ¿Al señor? ¿Cómo se llama el señor? ¿Quién es el encargado entonces? ¿El que está ahí? Bien, el señor no quiere hablar con nosotros, obviamente, porque de algún otro modo, pues, no quiere conocer. O sea, vamos a tratar de hablar con otra persona más por aquí, pero sin embargo, como vemos en imágenes, está la presencia del cuerpo de serenos y lamentablemente, pues, no hay un control adecuado. Por otro lado, otras calles aledañas al centro histórico de Ica también estuvieron copadas por el tráfico vehicular, que hasta cierto punto provocaría estrés en los conductores. Buen tráfico, porque la gente, hasta que mira todos los carros que hay hace rato, todo, mira, hace media hora estoy aquí, mira, ve. Genera mucho estrés, tal vez. Mucho, mucho, mucho estrés, amigo, mucho estrés. Tengo que ir a avanzar, pero no se puede, mira, ve. Caballero, ¿usted siente que de repente hubiera sido conveniente que la Policía Nacional, en conjunto con los serenos de la municipalidad, tomen medidas? Así es, tienen que tomar medidas, porque mira, ni la policía no se acasen a la policía, por aquí, por allá no se acasen. De acá le hay policía, menos, pero no hay policía. Genera mucho estrés transitar por las calles de Ica en tanto tráfico, ¿verdad? Sí, bastante. ¿Usted siente que las autoridades han tomado medidas o de repente usted no lo evalúa así? Nada, no han hecho nada. Caballero, ¿usted siente que hay gran presencia policial en las calles de Ica? Hay bastante inseguridad acá. Poca presencia policial genera mucho caos vehicular también, ¿verdad? Correcto, correcto, está bien. Caballero, ¿y usted cómo evalúa la situación con este tráfico insostenible? Tiene que haber presencia policial de todas maneras. Esperemos que nuestras autoridades tomen medidas drásticas, sobre todo que implementen un plan estratégico para poder descongestionar y mantener las calles libres de tráfico y de la presencia del comercio ambulatorio. Ojalá que no nos encontremos con un déjà vu en año nuevo.